Ya, segundo capítulo de lo que callan las corredoras, eso es lo que callan las corredoras. ¿Y por qué se llama así lo que callan? ¿Por qué hay tantas cosas que uno calla en este rubro que al final te empiezan a salir subtítulos automáticamente acá que había que crear un espacio de conversación donde uno pueda desahogarse? Ah, pero ¿las callan para siempre o las van a contar aquí? No, las vamos a contar aquí de forma camuflada para que no sea intimidante para nadie, que a veces se sienta tocado. Pero sí, ¿por qué no vamos a contar las cosas? Ya, pero partamos por el inicio. Yo quiero comprar, arrendar o quiero vender. ¿Qué tengo que tener en las manos para iniciar una conversación contigo desde el punto de vista de lo que significa hacer el negocio? Bueno, lo primero que tienes que tener es la propiedad con todos los títulos de dominio a tu nombre al día. Ya. Tienes que tener la carpeta con la copia de la escritura, la copia de la inscripción, el certificado de dominio vigente y varios documentos más como del servicio de impuestos internos, donde está el certificado de avalúo detallado, el certificado de número que es de la municipalidad, el certificado de... El certificado de recepción municipal y varias cosas que tiene que... Lapsos que no vamos a editar. Y varias cosas que uno tiene que tener en una carpeta, pero que tiene que pasarle al corredor de propiedades al momento que se va a firmar la promesa de compra-venta de la propiedad. Ya. Hay corredores que de repente empiezan a pedir documentación de la propiedad antes y eso a mí me parece un poco insólito porque en realidad cuando uno va a vender la propiedad es cuando tiene que hacer esa carpeta de documentación, tanto para hacer la escritura directamente si va a ser una compra al contado o también para entregar esa carpeta a los ejecutivos de banco. Lo más simple, contribuciones, pago de cuentas, pago de temas que tengan que ver con copropiedades cuando se está dentro de un condominio, cosas así también. ¿Tú las pides o no? Exactamente, pero el corredor de propiedades al último momento, cuando tiene que presentar la documentación al banco o para la redacción de escritura, tiene que sacar toda esa documentación que tiene que entregar y tienen muchos papeles, una validez de 60 días, entonces el corredor de propiedades sabe el momento preciso en que tiene que pedir esos certificados para que no pierdan su vigencia en el proceso. Ya. Por lo tanto es muy importante que un corredor vaya validando estos documentos y que vaya entregándolos en el momento correspondiente al banco para que puedan ellos hacer el trabajo. Técnicamente una venta se debería dar durante 60 días o no? Ojalá fueran 60 días. ¿Pasa más? Yo creo que las ventas actualmente están demorando un plazo de 3 a 4 meses y como he dicho en otras ocasiones, depende mucho de los ejecutivos, de los bancos, porque hay muchos que dejan las cosas para el otro día, pero también hay otros que son muy buenos y que son proactivos y que pueden hacer las ventas muy rápidas y flores. Ya, y cuando se meten los abogados, ¿cuánto? Hay que ir al escobo, ¿no? No, no tanto. No, los abogados trabajan bien. Mira, en todo caso en el tema de redacción de escrituras yo siempre trabajo directamente con las notarías. Por ejemplo, si hay una venta directa, yo prefiero encargarle directamente a la notaría que me haga esa escritura, porque saben hacerlo, cobran más barato que los abogados y así uno se va a la segura. Pregunta. Ha llegado gente así como, cach, quiero comprar una casa, tengo tanta plata, porque ahora está el tema de que se limita un poco el tener tanto efectivo para hacer compras de alto volumen. Hay normativa incluso en la compra y venta de autos, en otro ámbito. ¿Te ha tocado así algún cliente que diga, mira, tengo tantos millones, quiero comprar, lo miras con recelo? ¿Cómo lo haces? Ojalá fuera todos los días así, lamentablemente no lo es, pero sí, se ha dado oportunidades de organizaciones que tienen, por ejemplo, las platas en las manos, instituciones y también personas naturales que tienen la capacidad adquisitiva para comprar sus viviendas al contado. Lo bueno y lo malo. Lo bueno. ¿Qué tiene de bueno, entre comillas, como experiencia personal, realizar este tipo de pega? Es gratificante porque uno está en contacto con la gente y haciendo una labor súper importante que es ayudarlos a conseguir la vivienda propia, a conseguir su hogar. Entonces, al final, cuando uno ve que una familia, que una pareja, que la persona tiene su casa, tiene su departamento, que llegan a vivir con sus emociones, a escribir nuevas hojas de sus historias, es súper emotivo. Ya, ¿y lo malo? Lo malo, de repente, es que no te quieran pagar comisión, por ejemplo. O que también se da mucho la competencia desleal en este rubro. A ver, ¿cómo es? No, yo no trabajo con letreros porque si yo pongo un letrero en alguna parte, llegan muchos corredores a pedir la misma casa que yo tengo a la venta. De hecho, por lo mismo dejé hasta de publicar las fachadas de las casas que tengo a la venta. Es así. ¿Así de feo? Sí, es así. Entonces, al final, uno se desencanta. Este es un trabajo muy colaborativo, eso es lo que a mí me encanta, porque uno se va haciendo amigos de distintos corredores, va formando alianzas y hace negocios en conjunto. Y eso... Pero nos falta el que anda ahí cocodrileando, entre comillas. Pero nos falta el que anda ladilleando por ahí. ¿Ya? El que anda por ahí y que se... Con malas prácticas. Claro, que llega directamente a la casa. ¿Y te ha tocado a ti eso? O sea, a ventas que tú tienes lista y que aparece otra persona ahí haciendo la venta. Me ha tocado, me ha tocado. Y, por ejemplo, no sé, un vecino corredor que llega directamente a una casa que yo tengo a la venta con clientes para mostrar la casa, a pesar de que él no la tenía a la venta y la tenía con exclusividad yo. Entonces, de repente, uno se topa con sorpresas y, no sé, otra vez, tomé una casa con exclusividad y mi cliente le terminó poniendo al corredor el suricata porque le insistió tanto, 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 tanto por teléfono a que le pasara a su casa. Y él le decía que tenía su corredor y que no le llamara más. Pero él insistía, insistía, insistía. Es que hay un factor, perdón, ¿eso depende del cliente o depende de las competencias que tú tienes? O sea, cuando hablo de competencias, de los que compiten contigo, no de las competencias que tú tienes profesionalmente. Yo creo que tiene que ver como con tipos de liderazgo en ventas. No sé, hay un modelo medio gringo y medio avasallador para llegar a vender propiedades y que es mucha apariencia y que, no sé. Aquí te las traigo Peter y todo. Claro, yo me las sé todas y... ¿Ya? ¿Ya? Pero, no sé, creo que eso no es lo que realmente la gente busca cuando compra una propiedad. Creo que uno más que buscar una persona que vende humo, busca una persona un poco más centrada, que sabe del negocio, que puede dar consejos, que puede informar y que también tiene buenas prácticas, que es una persona ética, que no les va a sacar un peso más o que no les va a pedir nada que no corresponde. ¿Y que les va a decir cuando no se puede hacer la venta también? Y que les va a dar también toda la información de forma transparente de cuando se puede y cuando no se puede hacer una venta, claramente. Oye, ¿qué pasa cuando fracasa una venta? ¿Cuando se cae una venta? En el corazón es como una herida con un cuchillo aproximadamente aquí. Pero, bueno, de todo se aprende porque todo esto... ¿Pero por qué se caen las ventas? ¿Se caen las ventas por estas cosas que tú dices o se caen por otras cosas? O sea, no sé, para alguien que tiene la plata y de repente parece una enfermedad catastrófica y que tiene la plata por otra cosa, algo así. Puede ser por tantos factores. Puede ser por una separación matrimonial. Puede ser por la muerte de un familiar, que alguien desiste de una venta o de una compra. Puede ser una persona que quiere vender y que al final no tiene todos los títulos de dominio... En regla. En regla, a su nombre, una herencia, la falta de una posición efectiva. Las sucesiones, de verdad. Las sucesiones, exactamente. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno tiene que vender una propiedad, tiene que estar seguro de que los títulos de dominio están ajustados a derecho y a su nombre. Perfecto. ¿Y cuando uno arrienda, qué cambia ahí? ¿Es más simple? Cuando uno arrienda, ahora, bueno, uno tiene que acreditar el dominio de la persona que es la propietaria de la propiedad que se está poniendo en arriendo. Ese es para el arrendador. Exactamente. ¿Y para el arrendatario? La ley Devuélveme mi casa ahora obliga a que los corredores de propiedades adjuntemos al contrato de arriendo certificado de dominio vigente para acreditar el dominio de esa propiedad. Entonces, de esa forma, también protege al arrendador con su propiedad al momento de tener que tomar una acción legal con el arrendatario. ¿Te ha tocado algún caso, sí o no? Afortunadamente me han tocado buenos arrendatarios. Creo que también contratar a un buen corredor de propiedades para arrendar una propiedad es fundamental porque nosotros hacemos un filtro de los candidatos. Las personas que van a arrendar su propiedad nos van a buscar a los corredores para que nosotros los ayudemos buscando buenos arrendatarios que sean buenos pagadores y que sean personas que vivan bien y que tengan como acreditar su sustento y también la forma de pagar todas las rentas, sus reajustes y todo lo que implica cuidar y vivir en una propiedad. ¿Y en ese contexto se le piden liquidaciones de sueldo, cuando son independientes los temas de impuesto interno? Exactamente. ¿El mes de garantía? ¿Qué cosas ahí se piden? Se piden principalmente las tres últimas liquidaciones de sueldo, certificados de deudas, idealmente el DICOM 360, sino también pedimos de repente el Chile atiende dependiendo del caso, que ese es gratuito y que también informa la situación financiera de las personas. ¿Y qué otras cosas pedimos? Bueno, hay veces que los arrendadores piden el certificado de antecedentes para evitar que tengan problemas de violencia intrafamiliar, de pensión de alimentos y muchas otras cosas. Y claro, de repente hay uno revisando ahí los documentos, se da cuenta de cositas y ahí uno tiene que ser responsable, actuar como representante del arrendador y decir... ¿Te ha tocado decir que no? Me ha tocado muchas veces decir que no. ¿Y cómo lo hace para decir que no? Porque me imagino que la persona que está al otro lado tiene una reacción también. Bueno, tiene que tener un otino para decir las cosas y lamentablemente no pasa tampoco por uno la decisión. Si uno tiene que tener el trabajo de hacer el filtro y decir a las... Y decir a los clientes si son buenos candidatos y si cumplen con sus requisitos para arrendarles su propiedad y que aseguran ser buenos pagadores principalmente. Que eso es lo fundamental, o sea, que personas que acrediten que son buenas pagadoras, que son responsables desde el punto de vista económico. Oye, y ya, regresemos a las cosas, a las malas prácticas, es que es un tema que a ti tenía como... Yo me acuerdo cuando lo conversamos inicialmente, te tenía como así atorada, un poquito atragantada. ¿Te ha tocado vivir esto habitualmente en el último tiempo? ¿Se ha hecho costumbre eso, no? Creo que siempre ha sido así. Por eso, como te digo, yo he tenido que tomar ciertos resguardos de no poner letrero y tratar de hacer todo como a través de redes sociales y sin publicar las fachadas. Porque a mí me gusta más ese modo de marketing un poco más discreto y resguardar un poco también a mis clientes porque es muy fome para mis clientes si me dan una casa que lleguen tres corredores después a tocarles la puerta y decir oye, yo también quiero vender la casa, hoy la puedo tomar yo también. Es fome. Entonces, uno tiene que empezar a tener ciertos resguardos y uno le empieza a pasar las propiedades a las personas que confían, los corredores con los que ya he trabajado. Y así se arma una red colaborativa muy bonita también. Ya, tiempo casi cumplido para ir cerrando ya nuestra conversación. ¿Qué tú le podrías decir, entre comillas, a un cliente, a un potencial cliente, ya sea arrendador, vendedor, comprador o arrendatario, que debe tener en cuenta, en vista a la hora de acercarse, por ejemplo, del Bosque de Propiedades, conversar con usted y establecer una relación comercial? Primero les recomendaría que se fijen en mis redes sociales porque ahí ya tengo registrado cuánto llevo trabajando, cómo ha sido mi trabajo, todas las ventas que he hecho, todas las propiedades que tengo en cartera. Entonces, ahí uno va viendo que la gente me tiene confianza, que muchas veces son los clientes los que me dejan comentarios, felicitaciones. Y, de hecho, tengo en mi Instagram una sección ahí que dice testimonios, donde tengo todas las personas que me escriben cositas bonitas. ¿Lo vamos a invitar? ¿Vamos a invitar a algunas personas? Sí, obviamente. Sí, es buena idea para tener testimonios. Escriben cosas bonitas y que aportan porque, al final, como te digo, es mucho de recomendación este trabajo. Es mucho de relaciones públicas. Y, bueno, alimentando esas relaciones humanas se consigue mucho también. Nosotros vamos a seguir profundizando los temas que hemos conversado hoy día con Carlos. Vamos a conversar en otros tópicos, con otras áreas, con otras miradas también. Vamos a tener invitados, vamos a conversar con más personas. Pero hemos iniciado este ciclo con estos dos primeros capítulos, los cuales nos vinculamos a estos dos temas. Primero, de cómo se maneja el mercado, cómo está la situación y ahora las experiencias que se van viviendo. Pero también vamos a ir sumando experiencias de otros, tanto compradores, vendedores, también personas expertas en el mercado que nos puedan dar algunas orientaciones y antecedentes. Lo importante está en que esto va a quedar tanto en que 5 radios, que 5 televisión y en tus propias redes sociales. Tú estás haciéndoles por Spotify también, ¿o no? Spotify for podcasters. Vamos a estar lanzando ahí también nuestro piloto. Me pusiste pega. Sí. Pero bueno, somos periodistas. Sí, hay que hacerlo. Nosotros también lo vamos a hacer por Spotify, así que no se preocupe. Eso está ahí en desarrollo. Ya. Cerramos entonces el capítulo, Carlita. Cerramos. Un placer. Igualmente para ti. Bienvenido. Para mí. Para ti, para mí. Quédate muy bien. Chau. 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 Chau.